vamos a ver, vende usted un plato de ducha, ¿no? si vale, ¿te vete aquí ya tú o no? dime que se vete aquí ya con el plato no le oigo bien, perdone si es que estoy aquí en una reforma, si es que espere un momentito ¡José! no le pases tanto la pulidora que te vas a llevar el rodapié, hombre claro vayate a los trabajadores, ¿no? la madre que los parió, es que me dan muchas veces ganas de... así que nada, bueno, ¿cómo está el plato de ducha este? está bueno, está bueno, es de cerámica buena si, pero aquí por supuesto con lo que es cerámica, ¿no? si ¿y por qué? ¿cómo, cómo? si, me refiero que dentro de lo que es los platos de ducha, como son cerámica si que se vete aquí ya con la cerámica o anteriormente ya estaba en sí no sé, este lo compró mi padre y como mi madre le dijo que pusiera una bañera pues aquí está intacto y no lo hemos puesto, tengo también un lavabo espera, espera un momentito, espera ¡José! que te subas a la escopla, deja el cigarrito, macho que ya van dos toques en media hora, estoy fumando todo el día perdona vale, vale chico, que es que están subiendo a escombros y todo el tiempo con el cigarrito, con el trujas oh, vaya tela bueno, 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 la meten, no me tires de la lengua que te... es que estoy hoy, no, no, estoy... entonces lo que te estaba comentando, que se viera aquí ya con la cerámica o anteriormente digamos estaba en sí, digamos la mampara sí, claro, está enteriza sólo para colocarla ya, ve que por supuesto con la colocación, ¿no? sí ¿y por qué? es que no lo comprendo no, me refiero, que dentro de lo que es el plato ducha típico, que es el triangular o es el de esquina ah, no, es cuadrado, tiene noventa noventa por noventa, me parece noventa por noventa, ve que por supuesto con noventa, ¿no? sí ¿y por qué? no sé espera un momentito cuidado con esa, cuidado, ves que va la general por ahí ya, ya, ya se han cargado, es que esto, esto, esta gente está loca, hombre no te estoy diciendo que está ahí la general bueno, 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 ahora se les ha caído una puerta de metal no, no sé si es que no están, están nada más que con el whatsapp, están con el... claro, whatsapp, cigarrito, si no echan cuenta a trabajar el facebook, no sé cuánto, que si me ha dejado esta, que si picoteando porque es que chico, no veas cómo está el tema del picoteo con internet sí, sí, está el picoteo en Windows pero que está la gente nada más que que está ahí a ver dónde hurga un poquito a ver si puede llevarse un poquito de comida para la boca, ¿eh? sí, es verdad, es verdad tú que estás soltero o casado, tú tienes pinta de ser ahí un poquito guerrillero, ¿verdad? sí, también, también a ti te gusta un poquito el cachón de aquel día anda, Golfo, que te lo estoy notando oye, lo que te estaba comentando, que se puede aquí ya con lo que es en sí el plato anteriormente, digamos, ya estaba en sí no, solamente, mira, le explico, solamente el plato de dulce, no tiene ni la masilla, ni nada por alrededor si, está nuevo entonces sí, está para colocar no, que se puede aquí ya tú con el plato ah, no ah, bueno se te nota que eres un pieza, eres un pieza ¿es de aquí, por supuesto, o no? allí con, ¿eh? las chavalas allí en Andalucía, qué guapas, ¿eh? oh, joder es tanto amor las mejores escucha que pelazos que tienen hasta la cintura con sus taconcitos, ¿verdad? sí, sí, las sevillanas están para comerse vamos, llaves, vamos, llaves me las como antes con un cocido, fíjate hasta como usted dice, hasta con los tacones me las como sí, 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 anda que te gusta, ¿eh? te gusta más esto que el plato, el plato ducha, ¿eh? anda que no ¿qué hacemos entonces con el plato? te lo dejo en 30 euritos bájalo un poquito más, venga venga, a ver 25 dame aunque sea 20 euritos escucha, te voy a decir una cosa ¿sabes para dónde es el plato de ducha? no pues te voy a decir para dónde es es para el programa Atrévete de Cadena Dial joder, me estoy quedando flipado bueno, simpático, que te estigas dando una broma simpática, fresquita, muy rica de aquí del programa y que eres un encanto venga coj*** un abrazo grande venga vamos a ver esos platos de ducha, con alegría